Y mirá vos, si hay motivos para celebrar, por eso te tenemos aquí a la Vice-Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, María Marquise. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Sobre todo, cuando hay motivos para celebrar. Muchos este año. Hay muchos, ¿no? No solo es un año electoral, es un año de celebraciones. Claro, exactamente, y hablando, y bueno, pero cada elección también es una celebración, ¿no? De la democracia, de los 40 años de la democracia. También Córdoba, que cumple 450 años, y bueno. Y la universidad cumple 410. Y la universidad cumple 410, o sea que tenemos muchos juntos. ¿Viste cuando haces de repente, decís, bueno, vamos a juntar todos los cumpleaños y hacemos uno solo? Bueno, más o menos de eso se trata, ¿no? Sí, porque además son temas que se interrelacionan. Claro, totalmente. Por eso la organización del ciclo de eventos, que son múltiples, son eso, son una interrelación de espacios para conmemorar todos los aniversarios. Bueno, y eso es lo importante, porque de repente creo que la política universitaria ha cambiado, ¿no? Y no es encerrado en la ciudad universitaria, sino que tiene, no solamente con el brazo extensionista, sino una correlación constante con la ciudad de Córdoba, ¿no? Así es, y fíjate que, bueno, ahí la reflexión que se me ocurre cuando dijiste no sea encerrado en ciudad universitaria. A pesar de que la ciudad universitaria de la UNC es el único campus abierto de la ciudad, porque no tenemos límites y cualquiera lo atraviesa, teníamos como una situación de no penetración por parte de la sociedad, que ahora ya sí lo hizo propio haciendo deportes, viniendo a participar de eventos y también acciones de apertura que se realizó desde la universidad. O sea, que fue como en las dos direcciones. Y fue creciendo esa apertura, fue creciendo esa interrelación y la gente que de repente veía y sentía que la universidad estaba como allá arriba y no llegaba, hoy lo está poniendo, lo está, está viendo que está ahí nomás, al alcance de la mano, ¿no? Y eso es lo bueno de esta celebración. Está ahí, se acostumbró a entender nuestra oferta amplia y a ver qué de esa oferta le interesa más. Ojalá cada vez más gente de la ciudad de Córdoba y de todas las poblaciones donde ya tenemos sedes de universidades populares se animen a acercarse y a entender que la universidad pública es justamente de todos. Y este es el objetivo de esta celebración multitudinaria, que va a ser multitudinaria, pero donde hay tantos actores que intervienen. Sí, lo que nos propusimos fue decir, bueno, paremos, mostremos todo lo que tenemos para hacer. No es que paramos literalmente, seguimos con nuestras actividades, pero decidimos tomarnos este tiempo también para generar muchas más acciones de difusión, de divulgación, de mostrar. Bueno, ayer tuvimos el ONC Innova, antes tuvimos el Foro de Educación, ahora vamos hacia el ciclo Ciudad y Democracia, nuestra orquesta sinfónica empezó a tener ya su ciclo comunicado de agenda de eventos del año. Entonces, este año hemos decidido mostrar en el Centro Cultural Universitario, en este momento hay una muestra que reflexiona sobre qué hacer con las galerías y el centro de las ciudades y la crisis que están teniendo las galerías comerciales en este momento. Hemos decidido eso, generar la mayor apertura y visibilidad posible de lo que hoy se está haciendo y pensando desde la universidad. ¿Y quiénes van a actuar en todo esto que va a haber? Porque bueno, le vamos anticipando, va a haber congresos, va a haber workshops, va a haber música, va a haber teatro, va a estar totalmente abierta la ciudad y la universidad juntas, ¿no? En estos días. Sí, de hecho, estamos, bueno, el ciclo Ciudad y Democracia, que le llamamos Ciudad Liminar, ya inicia y trata justamente de reflexionar, no de lo físico, sino de lo intangible, del vivir en la ciudad, de hacer que la ciudad sea democracia y que la democracia no acontezca únicamente en las ciudades, pero claramente sucede sobre todo en las ciudades. Y entonces, este ciclo justamente va a ir como atravesando todas las disciplinas con las que contamos en la universidad, desde antropología, música, urbanismo, paisaje. Pero que tú, claro, imagínate, nosotros siempre decimos en este programa, y hacemos mucho hincapié de esto, ¿no? De que la universidad te aporta todos los saberes para que todo lo que esté alrededor vaya cambiando y los primeros los utilice gratuitamente, que eso es lo bueno, y luego los vaya cambiando en las empresas públicas, en las empresas privadas y en todo lo que haga el bienestar de la ciudad, ¿no? Sí, y también a la construcción de la memoria de la ciudad. También, claro. Porque vamos generando, con estos ciclos también lo que vamos generando es historia o un resguardo, ¿no? Imagínate que es más historia que a nosotros se nos reconozca en la Argentina y afuera como Córdoba la adopta. ¿Cómo se siente eso? Y se siente, no solo por la UNC, sino por la cantidad de universidades que hay en la ciudad. Obvio que la UNC, al ser la más antigua, fue un poco la que instaló el concepto de ciudad y universidad. De hecho, Córdoba cumple 450 años y la UNC 410. Así que venimos juntas, claro. Venimos muy juntas, pero se siente cada vez que uno camina por la ciudad y ve la enorme población estudiantil y de jóvenes que circulan por nuestra ciudad. Se siente, cuando uno lee el diario, la presencia que tenemos en las universidades. Bueno, yo recién miraba tu agenda, este mismo programa, ¿no? Dedicado a las universidades. Yo creo que se siente en cada intersticio de la ciudad. ¿Habría algo que cambiar? ¿Que vos pensés que en esta relación entre ciudad y universidad todavía falta algo para cambiar? Y yo imagino que siempre hay cosas para cambiar. Me imagino, estoy convencida, porque si no, no estaríamos siendo presentes en el mundo y no pensaríamos a futuro. Y los humanos nacimos para pensar a futuro. Hay un montón de cuestiones por venir que sobre todo creo tienen que ver con lo nano, lo tecno, lo bio y con esta innovación que se viene. Las nuevas formas del comercio, las nuevas formas de aprender y de entender y de acceder al conocimiento. Y ahí vamos a tener que reconstruirnos permanentemente en nuestras relaciones. Además, la relación que hay con respecto a los saberes, yo decía, en tu caso Facultad de Arquitectura, recién decías, y mira, hay que repensar el centro. ¿Y a quién le va a pedir la municipalidad que repense el centro? ¿A la universidad? Y en realidad se lo tuvimos que pedir a todos. Repensar el centro implica repensar la economía del centro, repensar el tipo de población que habita el centro, el segmento de población, de qué edades, qué servicios necesitan las personas de esas edades, quiénes pueden venir a rehabitar el centro, que fue perdiendo población y fue siendo más ocupado por oficinas, ahora las oficinas empiezan a replegarse. Y bueno, eso es estar vivos también, esa es la vida que tienen las ciudades. Y el planeamiento urbano. El planeamiento, la geografía urbana, la antropología urbana, hay como muchas disciplinas que debemos trabajar en equipo para hacer que sucedan los cambios. Otra de las cuestiones que estamos celebrando y que sin duda que hay que celebrar, por más que por ahí unos enojemos, unos pedimos entre nosotros y todo lo demás, es el tema de la política. Y la política, la política que trabajó la democracia. La democracia que estamos justamente también celebrando 40 años. Y sabés que se me ocurrió, cuántos apellidos pasaron por los gobiernos, por los partidos políticos, por la historia misma de nuestra provincia, apellidos que salieron de la Universidad Nacional de Córdoba, egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Empezando por la Junta del 1800. Imagínate, empecemos por allí, claro. Sí, mucha gente. Y siguen y seguirán saliendo de las universidades. Y también ahí está la responsabilidad de reflexionar sobre la democracia y sobre las formas de las democracias y la participación y el ser un sujeto cívico desde todas las disciplinas de nuevo. Y fundamentalmente, teniendo en cuenta, porque si seguimos haciendo historia y todo esto que hay para celebrar, la universidad fue siempre el foco, el foco donde se empezó a defender la democracia, en todo momento. Lo sufrió también, por eso también es tan importante, porque lo sufrió. Cuántos desaparecidos alumnos, alumnas, docentes, no docentes, porque también fue el foco de rebeldía. ¿O no nos acordamos en el Cordobazo? Hagamos, sigamos. En el Cordobazo, en Clínica, fue también otro de los focos de resistencia a todo lo que no era democracia. Sí, es que, bueno, cuando uno aprende, cuestiona. Y cuando uno cuestiona, siempre reflexiona, bueno, desde lo que sabe hacia lo que no sabe y reaccionando frente a eso que sabe. Y el ser un sujeto universitario, absolutamente todos nuestros estudiantes están como en esa línea y el cuerpo docente ni hablar, porque cuando vos investigás o leés, vas formando opinión, vas cuestionando y ahí, bueno, aparecen las reacciones en muchos casos, no deseadas en ninguno, pero que fueron parte de los procesos de la historia de este país, lamentables, lamentables procesos. Pero bueno, ahí sigue la universidad firme. Nosotros acabamos en la Facultad de Arquitectura, ya que lo mencionás, de poner en valor justamente el espacio que tenemos como homenaje a nuestros desaparecidos, porque queremos que eso siga vivo en cada cohorte de estudiantes que vayan llegando, que no vivieron ese momento de la historia. Pensá que los estudiantes que estamos recibiendo nacieron ya después de la caída de las gemelas. Claro, claro, nada que ver, sí, por ahí realmente. Este año les decía a los, bueno, los que están en cuarto año, ahora ya nacieron después de la caída de las gemelas, que nosotros lo tenemos como muy presente. Como que una historia reciente, claro. Así que hay un montón de historia que necesitamos mantener en el imaginario para que sepan y que puedan tomar también decisiones cuando estén en espacios de decisión, recordando esos momentos tan lamentables por los que tuvimos que atravesar. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por haber venido. Vos sos la primera, te digo, van a empezar muchas de todas las personalidades que van a estar en todas las charlas, que vamos comentando, van a estar aquí en este programa, van a estar en Ciudad U, y bueno, vamos a estar festejando todos juntos. Gracias por haber pensado en esto de celebrar. Gracias por haberlo pensado porque yo sé que ha sido un arduo trabajo. Gracias a ustedes, hemos trabajado en equipo en estos, y las personas que van a venir son personas muy importantes, interesantes, que van a decir cosas mucho más importantes de las que dije yo. Yo vine a presentar el ciclo y a agradecerles el trabajo que hemos logrado co-construir entre la subsecretaría de Cultura, fue la que se puso esto al hombro, y los SRT. Bueno, porque somos el medio universitario, así que bueno, gracias Mariela.